Cuando viene la paz Dime mi hermano que va Dime mi hermano que va Cuando es el día que vamos a vivir en paz Son siete años que estamos en guerra Y pensando todo esto La guerra no sirve pa' nada Mira mi hermano No vayas, no vayas pa' allá Si quieres llegar acá En pedazos y siempre pa' allá La guerra no sirve pa' allá Mira mi hermano No se puede vivir ya Con la guerra matando allá Y la madre sufriendo acá Piénsalo bien Todo, todo esto ya No se pongan a bochinchar Sin saber lo que está pasando allá Todos dicen Que la guerra termina ya Óyelo bien, bien mi gente Que la guerra termina ya No se pongan a bochinchar ¡Venga! Música Ahí, bien suave Ahora ¡Ey! ¡Venora! ¡Venora! Ay, señor Dame, dame claridad Pa' ver si viene la paz Haz de morir pa' mi tierra Otra vez Te tengo que decirte ya Si no termines la guerra ya El mundo se va a acabar Ahí Te έχει Sauvore Si no termines la guerra ya Ya De una toda Asi en verdad Si no termines la guerra ya